Y ahora aquí estuve echando un ojo y tal Y todo esto es barro, ¿vale? Lo que se ven son las patas De lo que parece un perro Pero podría ser también un zorro o algo por el estilo Como intentaba escapar por arriba, ¿vale? Pero este tuvo suerte Y ahora os voy a enseñar cómo lo consiguió Me subí un poco Están ahí las huellas, consiguió subir hasta aquí Y luego si os dais cuenta aquí Mirad Mirad cómo está toda la manguera que hay aquí para salir Pues mirad cómo está toda la manguera, ¿vale? Estos son los dientes del perro Y poco a poco, poco a poco, poco a poco Consiguió subir hasta arriba Donde ya luego ahí arriba parece ser que se enganchó con los arbustos Y ya puedo salir Y la desesperación que le tuvo que provocar Estar todo el rato Me acabo de caer Todo el rato caerse hasta llegar ahí arriba Otro es pensar que ahora mismo aquí Si hubiese una rampa con cemento, por ejemplo Yo he visto balsas y conozco balsas Que tienen, a lo mejor yo sé, cuatro rampas Con cemento Pues de ahí un animal puede salir Puede bajar a beber agua Porque los animales que entran aquí Es por desesperación de no encontrar agua Entonces ven que aquí hay agua Hay humedad Vienen Beben Y luego no pueden salir Se acaban muriendo dentro Entonces pues eso es una pena muy grande Pero bueno Así poco a poco Se van poniendo remedio para ello Cada vez por suerte somos más Los que nos dedicamos a esto Y a ver si se consigue hacer algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!